Hola chicos. El día de hoy les traigo un top de 5 momentos heroicos de uno de los personajes más icónicos de Pichy Pichy Pich. Hippo. El ángel guardián de las princesas sirenas, aunque ya sabrán mi opinión respecto a este personaje. Y es que, el melón este se pasa la mayor parte de la primera temporada sin dar un palo al agua. Y no es hasta casi el final de esta, que se volvería un personaje recurrente en las batallas. Pero en fin, no me enrollo más. Número 5. Empecemos el top de una forma relajada con este mini rescate a Luchia por parte de Hippo. Nos encontramos en el capítulo número 33 de la serie. Episodio en donde nuestras protagonistas fueron al parque de atracciones junto a otros personajes. Y en cierto momento, deciden desbandarse por el parque. Luchia se va con Kaito, Rina con dos personajes cuyos nombres no me acuerdo, y Hanon con el profesor, Taro Mitsuki. ¿Qué haces aquí friend? Pero bueno, el momento heroico de Hippo viene cuando Luchia y Kaito suben a una especie de montaña rusa. La cual llegados a un cierto tramo de la misma, salpica agua a los pasajeros. Luchia en ese momento siente el verdadero terror como es de esperarse. Puesto a que si el agua la toca, esta se convertirá en sirena, y si Kaito la ve en esa forma, ella se transformaría en burbujas. Y es en ese momento en el que llega Hippo para salvar el día, sacando a Luchia de la atracción a la velocidad de la luz, y reemplazándola con un muñeco que se parece bastante a ella. Momento que además de ser un tanto gracioso, también deja a Kaito muy confuso acerca de lo que acaba de pasar. Finalmente, Luchia agradece a Hippo, y cuando Kaito va a pedirle explicaciones a esta primera, aparecen los demás, y gracias a esto Luchia es salvada por la campana. Es decir, que no se habla más del tema. Y el hombre está en plan de, suéltame el brazo niña, coño, que tengo que ir a corregir 30 exámenes a mi casa y me estás haciendo perder el tiempo. Número 4 El momento del que vamos a hablar en este puesto, lo podríamos considerar más gracioso que heroico, pero también lo podemos incluir en este top. Nos dirigimos ahora a la segunda temporada, concretamente al capítulo número 81 de la serie, uno de los capítulos más graciosos de la misma. Un episodio en donde Shese y Mimi idean un plan junto a su nuevo aliado, el pez Napoleón, para atrapar a nuestras protagonistas, el cual consiste en primero capturar a Hippo, para así atraer a las princesas sirenas. Y bueno, después de fallar miserablemente una, y otra, y otra, y otra vez. Finalmente los villanos consiguen capturar a Hippo, y efectivamente, las protagonistas van en su ayuda. Y acaban llegando a un gran edificio de estilo asiático. En donde dentro les aguardan varias pruebas, antes de llegar al último piso, que es donde está secuestrado Hippo. Y bueno, las chicas superan todas las pruebas sin ningún problema, humillando a cada enemigo que les aguardaba allí. Así hasta llegar al último piso. Y al llegar a este, son empujadas por el pez Napoleón, cayéndose así los micrófonos de estas. Y quedándose indefensas ante Shese y Mimi. Pero al final Hippo consigue liberarse de la jaula. Ya que al parecer en Pitch y Pitch y Pitch, este era el día de pensar con las nalgas. Y tal es así que a nadie se le ocurrió asegurarse de que Hippo no se pudiera escapar de la jaula, una vez este estuviera dentro. Y bueno, Hippo toma los micrófonos del suelo, y por alguna razón que no entiendo, en vez de dárselos a Luchia, Hanon y Rina, se pone a cantar el mismo, con los tres micrófonos. Y en vez de hacer algo, Shese y Mimi se quedan totalmente quietas. Y tras acabar de cantar, Hippo les da los micrófonos a Luchia y el resto, quienes, ahora si, se ponen a cantar, derrotando con esto a las hermanas belleza negra. Número 3 Para analizar este puesto tenemos que retroceder muchos capítulos, concretamente al episodio número 25 de la serie. Capítulo en donde de hecho Hippo es el protagonista. En este episodio Hippo comenzaría una relación amorosa con una de las villanas de la serie, concretamente con Yuri. Pero pongámonos en contexto, al principio del capítulo, Yuri es sermoneada por Gaito, ya que la consideraba una inútil al no ser capaz de capturar a las princesas sirenas. Por lo que decide ir sola a la superficie a buscarlas. Pero se daña por el camino, al pisar una concha y cortarse el pie. Después de esto, se mete en una caseta que había en la playa. Donde minutos después, Hippo también entra. Como forma de escapar de un grupo de chicas que lo estaban acosando por ser muy guapo. Cielos, que macizo. Hippo se encuentra a Yuri llorando. Esta le cuenta lo sucedido, y Hippo le pone una venda en el pie. Momento en donde florece el amor entre andos. Pero más tarde, Yuri descubre que Hippo es un aliado de las princesas sirenas. Las cuales aparecen en escena, para detener a Yuri, quien le estaba causando problemas a la gente de la playa. Ya que pensaba que Hippo le estaba siendo infiel, y aparentemente, esta era su forma de desquitarse. Finalmente, Yuri ataca a las chicas, pero Hippo se interpone y recibe él el impacto. Que dicho sea de paso, parece un ataque potencialmente letal. Y que casi parece sacado del Dragon Ball clásico. Y bueno, a Hippo le salen dos alas en su espalda en este momento. Simbolizando creo yo, que actuó como ángel de la guarda de las princesas sirenas. Un impacto tan fuerte que de hecho, lo hace volver a su estado de pingüino. Pero protegiendo a Luchia y al resto, de recibir este ataque. Número 2. Y seguimos con el romance entre Hippo y Yuri con el capítulo 42 de la serie. Episodio en donde él se ganó mis respetos como personaje. Ya que a pesar de no ser muy activo en los combates. Si que demostró que para él su deber de ángel guardián de las princesas sirenas es lo más importante. Pero pongámonos en contexto. En este capítulo, Hippo se quería fugar con Yuri para vivir su romance lejos de todo. Sin importar que él fuese del lado del bien, y que ella fuera del lado del mal. Aunque claro, esto significaría abandonar todo y a todos. Algo a lo que este no le había dado mucha importancia. Hasta que en cierto momento del capítulo Luchia y él se encuentran con Karen. Quien advierte a Hippo, que si se fuga con Yuri estaría rompiendo su juramento como ángel guardián de las princesas sirenas. Y es que es de solo pensar. Pues si lo hace no solo estaría abandonando a Luchia y al resto. Sino que también se fugaría con una diablesa acuática. Quien recordemos, es una de las enviadas para capturar a sus protegidas. Y no solo esto, sino que en el pasado Yuri también cometió actos seriamente reprobables contra otras sirenas. Tal es como ayudar a Gaito a capturar a Noel. Otra de las princesas sirenas y amiga de Rina. Y por si fuera poco, esta ni siquiera se sentía mal por haber cometido dichos actos, y mucho menos se había resarcido de estos. Y bueno, tras un par de idas y venidas, Hippo finalmente, haría de tripas corazón, y se rehusaría a jugarse con Yuri al final del capítulo. Tras pensar detenidamente en las palabras que Karen le dijo. Y es por eso que considero a este como uno de los momentos más heroicos del personaje. Ya que él renunciaría a su amor, por cumplir su deber de ángel guardián de las princesas sirenas, así es de estuviera totalmente enamorado de Yuri. Y no se ustedes, pero creo yo que este capítulo, es uno de los motivos principales por el que mucha gente, prefiere a la pareja de Hippo y Yuri, antes que la de Luchia y Kaito. Pero en fin. Y número 1. Y llegamos al primer puesto, con el que considero yo, el momento más impresionante de la lista, debido al contexto de la situación. Nos encontramos en el episodio número 47 de la serie. Luchia, Hanon, Rina, y Karen van al rescate del profesor Mitsuki. Quien viajó hasta las puertas del palacio de Gaito ya que Sara le dijo a este que fuera. Aunque en realidad lo que esta quería era encerrarlo durante toda la eternidad, a modo de venganza por este abandonarla en el pasado. Al ver que Taro puede estar en peligro, Hanon intenta detenerlo, pero es inútil. Y bueno, aparecen en escena las hermanas belleza negra. Quienes empiezan a cantar sin que nuestras protagonistas les dé tiempo a hacer nada. Y mientras Luchia y el resto sufren por la canción de las hermanas. Hippo encuentra la llave del mar, que coincidentemente Sara le dio a Taro para que este pudiera respirar bajo el agua. Y al Hippo tomarla se transforma en el legendario Hippocampus. Una transformación que dota a Hippo de una fuerza y velocidad muy superiores a la de su forma de pingüino, con las que embiste a Shese y Mimi quienes dejan de cantar tras el impacto. Haciendo que gracias a esto, Luchia, Hanon, Rina, y Karen se recompongan y empiecen a cantar, derrotando así a las hermanas belleza negra. Siendo una de las escenas y capítulos en donde Hippo resultó ser más útil en una batalla. Y bueno chicos, espero que hayan disfrutado del vídeo, ya sé que llevaba casi medio año sin subir nada y les pido disculpas por esto. Pero no tenía internet y también andaba de perezoso últimamente. Pero en fin, déjenme en los comentarios su opinión sobre el vídeo. Originalmente había pensado hacer uno en donde contara la historia de Hippo como personaje, ya saben. Datos curiosos, historia y origen del personaje. Pero decidí mejor hacer este, aunque el otro aún no lo descarto. Y bueno, también decirles que tengo pensado subir algunos vídeos extra antes de que acabe el año. Y en fin gente de Youtube, gracias por ver. Yo soy Carmaleon89 y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.